La estillería pa' mi Nelly, el alma secreta, el father, ¡oíste! Tú le diste todo a él, sin pedirle nada, nada Y los días pasan, y tú sigues llorando Tú le diste todo a él, sin pedirle nada, nada Y los días pasan, y tú sigues llorando Si él te engaño y no sabe qué hacer, ven donde mí, ven donde mí Si quieres deslocarte y no sabe con quién, ven donde mí, ven donde mí Si él te engaño y no sabe qué hacer, ven donde mí, ven donde mí Si quieres deslocarte y no sabe con quién, ven donde mí, ven donde mí Los días pasan, no paran de sufrir, tú sola sigues llorando, ya no me quedan ni ganas de vivir, dime que estás esperando. Este día lleno que yo voy a sufrir, con tu vuelo está acabando, si necesitas, ven donde vi, aquí te estoy esperando. Y si este engaño y no saben qué hacer, ven donde vi, ven donde vi, si quieres desahogarte y no saben con quién, ven donde vi, ven donde vi. ¿Cuándo va a seguir esperando? No me quedan matando, ¿cuándo va a seguir esperando? No me quedan matando, ¿cuándo va a seguir esperando? No me quedan matando. Tú le diste todo a él, sin pedirle nada, nada Y los días pasan, y tú sigues llorando Tú le diste todo a él, sin pedirle nada, nada Y los días pasan, y tú sigues llorando Y si él te engañó y no sabe qué hacer, perdón de mí Si quieres desahogar y no sabes con quién, perdón de mí Si él te engañó y no sabe qué hacer, perdón de mí Si quieres desahogar y no sabes con quién, perdón de mí, perdón de mí Héctor Elfave, ¿oíste? Nelly, el alma secreta, toma castigo, esto es castigo Elfave, ¿oíste? La artillería, papi Que se tiren, dale castigo, toma castigo, esto es castigo Que se tiren, dale castigo, toma castigo, esto es castigo Que se tiren, dale castigo Black behind the man, llame castigo, esto es castigo, esto es castigo, esto es Castigo ¡Gracias!